MÚSICA 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 Después de esto, hay que darle una vuelta a esto. Obviamente, esto... Es un mensaje. Hay que analizarlo. Obviamente, pues... No me han esperado, sinceramente. Quinto puesto. Ahora voy a pedir FIBA jueces. Chicos, venimos de... A hablar con Y bueno, fue muy interesante lo que me dijo Sé que te ha costado siempre dar el peso También me ha dicho lo que él cree que yo debería hacer Que es... Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia Bienvenidos a un nuevo capítulo De las aventuras de Maderman Maderman está viviendo, bueno, una vida bastante trambólica Últimamente está en boca de todos Porque está, bueno, compitiendo constantemente Fin de semana, compite Y bueno, están ocurriendo cosas Hay mucho debate La comunidad de fitness está candinta Y está que comenta mucho Y vamos a hablar aquí, bueno, de lo que ha ocurrido Del Classic Physique 212 A dónde tiene que ir Maderman está acabado Está en auge En el 212 va a ganar todo Lo hablaremos en este vídeo Pero antes de comenzar Hay que activarse Porque, bueno, hay que estar estimulados ¡Actívense, guapetones! ¡Despegamos! Maderman compite Videito Y dinerito Todos sabemos que Maderman es un gran Gultureta Classic Physique Y bueno, es el orgullo español Muchas expectativas en Maderman Como Gultureta Le queremos ver en Olimpia No le hemos visto Le esperamos Seguimos esperando Tenemos muchas ganas de verle triunfar Aunque él no lo crea Chema, si me estás viendo Yo también te quiero ver triunfare Aunque parezca que no Yo te quiero ver triunfare Como el primero Pero claro, hay que comentar aquí Las cosas como son ¿Es posible que Maderman haya caído en lo que podemos llamar la maldición del pater? Persona que se calienta en algún tipo de entrevista con el pater Persona que le cae una especie de maldición Sí, porque Chema dijo en una entrevista conmigo Que iba a ganar el Olimpia Y lo voy a ganar Yo voy a tener un Olimpia para España Y es que este año no ha clasificado Ojo que queda mucho Pero de voy a ganar el Olimpia Ah, me está costando clasificar ¿Puede ser la maldición del pater? Puede ser Puede ser que yo sea como los gatos negros Sea el zorro negro Puede ser Se calentó Sensei Cubas en una entrevista conmigo Su carrera pique Se calentó Maderman Pues no clasifica para el Olimpia Se calentó Dufol una vez también Dufi, te queremos Dijo que iba a ser pro No fue pro Moraleja Manténgase humildes Si graban con el pater Porque soy el zorro negro Venga chicos Vamos a hacer un pequeño repaso De las últimas competiciones de Chema Que han sido todas muy próximas entre sí Quedó en segunda posición En el European Pro Frente a Wesley Y aquí Chema mostró un físico espectacular Posiblemente su mejor físico hasta la fecha Mostró sus típicas redondeces Que le caracterizan como una especie de personaje de Marvel Una buena condición Y bueno es que tú le ves y dices Que pega le vas a sacar a ese hombre Un físico espectacular rozando la perfección Pero que no le sirvió para ganar Fue competitivo Estuvo muy luchado Pero no ganó Aunque hubo mucha gente Que opinó que esto fue un robo Que era el justo ganador Pero bueno eso para próximos capítulos Ganar no ganó Competitivo Competitivo Cosa que no ha ocurrido este fin de semana En el Dubai Pro Donde no se ha mostrado competitivo Ha quedado en quinta posición Top 5 Y digamos que ha estado un poco lejos De esas primeras posiciones Y recordemos que Maderman Va a ganar Es un caballo ganador Y en su mentalidad está O quedó primero O no vale Quinto puesto Obviamente no me gusta Que es lo que ocurrió en el Dubai Pro Que se le vio un poco apático en tarima A la hora de mostrar ese físico Se le vio un poco pues apagado Yo no sé si es que ya entró en el campeonato Un poco lo que es apático y apagado O que a medida que él iba viendo Que no estaba luchando por las primeras posiciones Pues se arrugó un poco Se fue poniendo un poco mustio La típica planta que no riega Y dobla No lo sé Pero mucha gente señala Que estaba en el escenario Como que no disfrutaba Por cierto ganó Roof Diesel El que es un hombre Que es como si tuviera el Photoshop incorporado Pero también en vídeo No en foto Porque tiene una cintura Extremadamente estrecha Tú lo ves y dices Que pasa guay La cosa es que en el European Pro Salió a la palestra El debate de la estructura física Para ser un buen clásico Chema mostró un físico Prácticamente perfecto Que no le sirvió para ganar a Beezers Y mucha gente comentó Que claro Los jueces tienen muy presente Lo de la estructura clásica Para mí Wesley Beezers Tiene una estructura Poco más de clásica Para mí Wesley Beezers Se ve más como un classic physique Y para mí Madelman Se ve más como un culturista ¿Qué es exactamente estructura clásica? Vamos a ver un poco En los reglamentos Que es lo que buscan los jueces Para esta categoría He buscado bastante Me he metido en las oficiales Pero no terminan de desglosar bien Estas cosas Se centran más en Lo importante que es La indumentaria Que lo que buscan los jueces Pero algunas páginas Sí que han hecho Como una especie de Típico de rasgos generales Que se busca en esta categoría Ojalá lo hubiese encontrado En páginas oficiales Pero yo he buscado Y no he encontrado nada Ahora irás tú Y lo encontrarás Que esto era cuando Como cuando la machu Te decía Vete a poner el bote De los espárragos Y tu mamá No hay espárragos Y había espárragos Así que os voy a enseñar Varias páginas que he encontrado Donde hablan del tema Y bueno Vamos a ver aquí un poco Pues qué es lo que sale Bueno La categoría Classic Physique Está dirigida a los hombres Que prefieren desarrollar Un físico musculoso Atlético Y estéticamente agradable Manteniendo una relación De talla Peso específica Sí porque en el origen Era un poco para controlar Esa masividad El culturismo Se estaba disparando Típica masividad Cuerpos monstruosos Y las dilataciones Entonces Lo de relación Talla peso Sobre todo para controlar Eso Pero una vez controlas Ese tamaño Podríamos decir Quieren también Ciertas cosas específicas Que hacen mucho hincapié En lo que es la sección media Bien Recordemos que esta categoría Por encima de todo Busca la estética muscular En un cuerpo Atlético Donde la cintura Pequeña Y abdomen Plano Y vaciado Sobre todo Dilataciones No por favor Músculos redondos Simétricos Y armónicos La condición Y el tono de la piel Y por supuesto La habilidad de presentarse En el escenario Con confianza Que se te vea lindo Hermoso Cintura pequeña Simetría Proporción Y muscularidad Cumpliendo con la relación Talla y peso Muchos de estos parámetros Se cumplen En las otras categorías Quiero decir Por ejemplo Simetría Pues también se cumple En las otras categorías Pero bueno Sobre todo Hacenca pie En cintura pequeña Bien chicos Estamos ahora En otra página Que señala Lo siguiente Esta categoría No haría hincapié En el tamaño extremo En su lugar Los aletas Serían recompensados Por cinturas más pequeñas Hombros anchos Y formas inspiradas En Seine Draper Y el Choachen Es el regreso De la belleza estética Sobre el tamaño bruto Para evitar los físicos Desequilibrados Los culturistas Que compiten En Classic Physic Deben respetar Las restricciones De peso En función De su altura Es de esperar Que estas proporciones De altura y peso Eviten que los culturistas Sean demasiado grandes Y mantengan Los estándares estéticos Que representan Esta categoría En el siguiente párrafo Viene a comentar Que claro Cuando anunciaron esto Pues que Muchos culturetas De otras categorías Pues fueron como A probar ¿No? Los jueces Se mantuvieron fieles A las directrices Y en el espíritu De la nueva división Los competidores De Classic Physic Aprendieron rápidamente Que debían Abderirse Al aspecto De V Taper Te voy a poner Una imagen Por aquí Para que sepas Lo que es El V Taper Y presentar físicos Con una simetría Agradable Y una musculatura Equilibrada Entonces En resumidas cuentas Básicamente Valora mucho Pues cierta estética Cierta armonía Y sobre todo Pues buscar Controlar esa sección media Y el V Taper Que los cuerpos No sean monstruosos Que no haya dilataciones Y sobre todo Que nos recuerden Un poco Pues a esa época Dorada del culturismo ¿A qué voy con todo esto? A que si tú respetas Ese tallaje De peso A altura Y estás dentro De esas limitaciones De peso Y tienes Pues cintura estrecha Bueno Lo que piden Lo que he señalado antes El hecho de ser Más alto Más bajito No debería Alejarte O acercarte De esa estructura Classic Physic No debería En la teoría En la práctica Mucha gente está señalando Que bueno Que a lo mejor La altura puede ser Un hándicap Yo en la teoría No debería serlo Porque precisamente Hay un tallaje Hay una relación Peso Tenía la cintura Muy estrecha Eso Lo puede sacar en claro Volvamos al tema De Madelman De Chema Claro Ha pasado de ser El mejor Classic De España Que lo sigue siendo Con una proyección A nivel mundial La gente hablaba De su participación En Olimpia De sus posibilidades Bueno En qué posición Podía quedar A Que ahora lo que se comenta Es que no vale para Classic Ha pasado de proyección mundial En el Classic Vamos a por Zibul A No vale en el Classic Porque no tiene la estructura De repente Dos campeonatos Que no gana Y ya no vale para Classic Pero cuando ganó Que lo hizo Con la estructura de otro Obviamente Madelman ha ganado Muchos eventos Para pros Por lo cual Esto le ampara Y cualquier tipo de debate Al respecto Es un poco Estúpido Otra cosa es Que lo formules De una manera diferente ¿Vale Madelman Para Classic? Obviamente sí Le amparan Los resultados Su trayectoria Pero es Classic La categoría Donde más provecho Se puede sacar A su potencial Como cultureta Ahí es donde Está el debate Vale para Classic Pero el debate Está en qué categoría Se puede sacar más provecho Porque otra cosa no Pero este hombre Proyección Tiene una proyección Ilimitada Y como todos sabemos Madelman siempre ha tenido Problemas para dar el peso En Classic De hecho Una vez tuvo que salir En 2.12 Porque no lo dio No lo dio Incluso moviendo Mar y tierra Que se apuntó En la sauna De un hotel E intentó Pues hacer un poco El milagro Y aún así No lo consiguió Siempre ha tenido Unos problemas bestiales Le miden Mide menos Por lo cual Tiene que recortar Más peso Unos cristos Del copón Unos cristos Que siempre ha hecho Que tenga que ir capado Porque ha tenido Un cuerpo Completamente Quibido Un cuerpo Que no ha dejado Que eso fluya Es un atleta Que siempre ha sufrido Para dar el peso Entonces aquí El debate Gana un poco De fuerza ¿Es Classic Physic La categoría Donde Chema Puede sacar A reducir Todo su potencial? Obviamente Esto Es un mensaje La cosa es que Después de esta quinta posición Chema salió un poco A buscar explicaciones Se dirigió a los jueces Para pedirles un poco De feedback En plan ¿Qué queréis? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué buscáis? Y por lo visto Todo apunta A la dirección 212 Porque si siempre ha tenido Problemas para dar el peso Y como habéis visto En esta charla Le preguntan Que si él puede Atesorar Más masa muscular ¿Puedes estar más grande? ¿Puedes hacerte más grande? ¿Puedes crecer más? No 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 ¿Puedes crecer más grande? 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 I know you have been forever, you always have problems with your weight. Yes, every year it's the same because I lose kilos for the weight. I mean, this is just a crazy classic show too, so, I mean, you top five are all Olympians and very high levels, so, yeah, but if for your body, if you think you can grow a little bit more, I mean, you're gonna do damage in Q12 for sure. Well, then everything goes to Q12, no vas a tener problems, no vas a sufrir por dar el peso y encima vas a poder, pues bueno, sacar todo tu potencial. I don't know what will happen, Zorrete de mi corazón, no sé si Chema hará algún tipo de comunicado oficial, supongo que lo estará meditando, no es una decisión fácil, pero yo creo que todo indica a que se va a pasar a Q12. De todas formas, lo tiene que hacer oficial él, esto es, un calvo dando opiniones y entreteniéndote un día más. Chicos, nos vamos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que estéis muy felices y antes de iros, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los guturetas, vinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.